Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien, muy prósperos y con mucha luz. Quería contarles un poquito mi ausencia en el canal, en los tejidos. Como ya saben, yo quedé viuda y es la ley de la vida, ¿verdad? Y me tuve que apartar un poquito para poder sanar el corazón. Ya estoy mejor. El ganchillo me sigue sanando, me sigue liberando y me ayuda con el desapego. Es tan importante tejer, ¿verdad? Como siempre les digo, que es la primera terapia que manda un médico cuando alguna de nosotras estamos enfermas de alguna patología o no, nos manda a hacer esta manualidad, ya sea crochet o dos agujas, nos mandan a tejer. Así que voy a hablar un poquito de esto para todos ustedes. Fue un periodo difícil, pero no imposible. Pude darle sepultura y un corte definitivo a la memoria de mi esposo. Como todas las almas, hay que dejarlas elevar e irse, porque serán luz perpetua por siempre. Él no querría que yo siguiera llorando y estuviera en pena por él, principalmente porque no le gustaba verme llorar. Así que, en honor a su memoria, ya no lloro más. Puedo decirles que tejiendo me libero, me desestreso y se me abre la mente a un mundo maravilloso que es el presente que estoy viviendo. También estuve escuchando mucha música, que también libera. Por suerte, tengo muchas amigas y amigos de toda Latinoamérica y Centroamérica que me han compartido cada canciones maravillosas. Muchas de ellas las escucho varias veces al día y también me libera. Tanto como el ganchillo. La música y el ganchillo tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. Han sido años duros, muy duros. Tengo una hija en el cielo también, con de 20 años. A mi esposo. Y una vida muy dura, personal. No importa lo que pasó, pero fue dura. Como lo ha sido para ustedes, o lo es. Y cada uno de nosotros vamos sorteando todas estas tormentas que tenemos. Y tenemos que tener fe y paciencia y mucha esperanza. Porque toda puerta que se cierra y otra que se abre. Cada ser querido que se nos va, le pasa a todo el mundo. Es algo común y forma parte de la vida. Porque es vida. No es más que eso. Así que no lo tengo más para que me filme. Eso lo extraño mucho. Porque éramos un gran equipo, trabajando juntos. Y ahora tengo que filmar sola y me cuesta mucho también. Y es todo un proceso. Porque no es fácil con un celular, colgado desde el techo, para que se vea bien. Que me estén filmando con una cámara y un trípode. Así que les pido una enorme paciencia para que yo les traiga el próximo tejido. ¿Sí? También he estado pensando en si abandono o no abandono la enseñanza. Porque gano tan poquito dinero que no me da ni siquiera para comprar los materiales. Pero es tanto el amor por el ganchillo y es tanto el amor y el agradecimiento por todos ustedes que no puedo abandonar. No puedo abandonar. Así que cuento con vuestro apoyo, como todas las maestras del ganchillo. O del crochet, como quieran llamarles. ¿Sí? También quiero contarles que nunca antes me había mostrado mi cara. Y todos los que ven mi foto de perfil es de una mujer canosa, sencilla, sin ego y sin vanidad, porque así me caracterizo. Son grandes virtudes mías, entre otras, porque tengo muchas. Y decidí en ponderarme, en valentonarme y salir adelante como sea. Les cuento que pasé mucha necesidad económica cuando mi esposo falleció. Pasé 20 días sin comer, por no tener dinero, porque como en muchos países creo que sucede lo mismo, que cuando fallece alguien y es el esposo o la esposa demora la pensión. Entonces hubieron bloqueos. Pero aquí estoy, levantándome de las que sean. Y de esto se trata este video. De demostrarles a ustedes, o mostrarles más bien, que podemos salir adelante de todos los problemas que tenemos si nos armamos de coraje y de paciencia y lo enfrentamos. Hace pocos días hice un video para un grupo de solas, solos, viudas y divorciados, hablando de esto también, sin querer queriendo. ¿Qué hacemos cuando se nos presentan problemas en nuestra vida? ¿Nos quedamos parados, quietos, estáticos, inmóviles ante el problema? ¿Nos tiramos en una cama a llorar y a esperar que pase? ¿O lo enfrentamos? Pues yo les voy a decir que toda la vida desde la niñez he enfrentado todos los problemas. Soy una persona muy valiente, muy aguerrida, con una gran espalda para soportar lo que sea. Y lo he hecho hasta ahora. Soporto, soporto y soporto. Porque sé que por algún lado viene la nueva buena para mi vida, como para cualquiera de ustedes. Porque todos somos merecedores de algo bueno y bonito, bello, que nos haga plenos y felices. Quiero contarles que volví a ser la Gabriela de antes de conocer a mi esposo. Yo perdí mi peluquería y mi casa en Montevideo, la capital de Uruguay, por salir de garantía a mi cuñada. Ella se muere, deja una gran deuda y la parte que demanda la deuda se llevó íntegra a mi casa, íntegra a mi peluquería y me cortaron las manos. No pude trabajar más. Hablando de ese cambio personal que tengo yo, quiero decirles que hace 20 años vivo en el lugar que vivo, a 500 kilómetros de la capital. Y le regalé a una amiga cubana muchísimas cosas de la peluquería. Y ella fue la que me hizo este cambio. Ella se llama Angie, es una cubana maravillosa, divina y que merece todo en la vida para empezar de cero en un país que no es el de ella, que no es su patria. Pero yo soy solidaria con la gente y regalona, me gusta regalar mucho. Mi esposo siempre decía que el que venía a nuestra casa se llevaba un pedazo de ella. Y bueno, y sí, porque si no lo vas a usar, si no lo necesitas y hay otro que sí, la solidaridad es maravillosa, maravillosa. También estoy agradecida a mi colega Esther y su mundo de crochet porque me tendió una mano en el momento más difícil. Como Nora Echegoyen y otras tantas que también me tendieron una mano y pude comer gracias a ellas. También lo quiero decir. Pero quise volver a ser la Gabriela que era antes de conocer a mi esposo. La Gabriela súper coqueta, súper alegre, con brillo en mis ojos, me arreglé el cabello. Me arreglé toda. Y estoy transformándome. Porque para que sucedan los cambios, tienen que ser de 360 grados, ¿sí? Y cuando suceden de esa manera, todo es bueno y brillante. Todo. Y a uno se siente empoderado, maravillado, con ganas de seguir y ir para adelante. Quiero decirles que yo no tenía brillo en mis ojos. Y él volvió a mí. Tengo brillos otra vez en los ojos. La música, el ganchillo, mi cambio personal. Todo eso hizo que yo me sintiera bien por dentro y lo que veo a través de un espejo me refleja que estoy bien. Porque pude soltar. Y cuando uno suelta el alma, empieza a sanar. Entonces recuerda las cosas buenas, las cosas lindas, los más lindos recuerdos. Y ya no lo recuerda desde la tristeza. Ya no hay más tristeza en mí. Cerré ese recuerdo para siempre. En un lugar muy escondido en mi alma. Que quedará por siempre hasta que yo no esté más. Y solo recordaré lo bueno. Y quiero que todos ustedes que han perdido seres queridos, por distintas causas, y muchos por el COVID, también suelten. Porque es bueno. Esto es algo que yo vivo y se los quiero transmitir. Que no es algo que se lee por ahí. Y entonces uno viene con algo aprendido. No, no, no. Es pura experiencia mía. Y es bueno soltar. Hay que seguir en la vida, transitándola, viviéndola, con lo que tenemos en nuestro poder, para poder salir adelante. Hay que agradecer cada día por estar vivos, por estar sanos, o más o menos sanos. Pero podemos estar mejores que otros seres humanos que no están tan bien. Por eso quería hablarles a todos ustedes sobre este tema. Que me siento muy contenta con lo que he logrado en tan poco tiempo, en ocho meses. Pero mi cambio personal lleva cuatro. Primero empecé haciendo ejercicio para sentirme bien. Perdí 37 kilos 500, pero creo que ahora perdí un poco más. Yo era gimnasta antes de conocer a mi esposo y no quiso que yo hiciera más nada de eso. Yo se lo permití porque estaba enamorada. Yo era una promesa para Latinoamérica y no pude hacerlo nunca más. Pero esto no quiere decir que yo voy a ir a competir con alguien. No, lo hice por estética y por salud. Me siento plena con mi cuerpo. Me reencontré con él porque yo era obesa. Me reencontré con él y me siento feliz de la vida. Me gusta la estética que cambié. Me felicitan a diario, no pueden creer. Porque claro, ven la foto anterior y a lo que ven ahora nada que ver. Totalmente diferente. Cambié hasta mi ropa. Me visto de otra manera. ¿Y por qué hago todo esto? Porque quiero volver a vivir, amigas, amigos. Tengo una segunda chance de vida. Todos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas. Así que el universo será el que hablará. No lo sé. Y habrá un nuevo amor para mí. Porque todos merecemos estar de a dos en la vida. Para acompañarse, para comer juntos, para hablar, para compartir, para ser buenos compañeros. Y para vivir la vida. Porque de eso se trata. Mi esposo hubiera querido que yo rehaga mi vida. Y a eso apunto este nuevo presente y futuro inmediato. Solo que Dios y el universo me lo manden. Así que, que se enamoren de mí. Yo me enamore de él. Ojalá se dé. Y tener una segunda oportunidad en la vida para ser feliz. Muy plena. Pero muy feliz. Yo a mi esposo le di 35 años de mi vida. 35. Y juré en el altar. En las buenas, en las malas. Y hasta que la muerte nos separe. Me convertí en su enfermera 24-7. Porque estaba amputado de una pierna por diabetes. Fue una persona difícil porque no quería hacer dieta. Él quería comer de todo. Y por eso no mejoraba. Y una neumonía se me lo llevó en dos días. Fue mal diagnosticado. Dijeron durante un mes que tenía principio de congestión y tenía neumonía. Errores humanos. ¿A cuántos se llevan por ahí? No es cierto. Me queda mi hija mayor de 34 años y mi nietita Romina, el amor de mi vida, de seis añitos. Que está cursando primer año de escuela. Mi querida. Mi amorcito hermoso. Tan bella de la ABU. Esa es toda la familia que tengo. O la que elijo tener. Porque tengo una historia muy triste de la niñez que forma parte de mi miseria humana que no la voy a contar. Me la guardo, pero no cuenta como familia. Me hicieron muchas, pero muchas. Y fue muy feo para vivir una nena chiquita. Y tuve que aprender a vivir sola desde los 15. Hasta que conocí a mi esposo a los 22. Fue muy difícil. No se lo deseo a nadie. Primero porque soy buena gente. Soy solidaria y amo al prójimo. Por sobre todas las cosas. Y soy un ser humano que tiene humanidad. Cosa que se pierde hoy en día en el mundo. No hay humanidad. No hay humanidad. Es muy triste eso. Así que la familia que tengo y elijo tener es mi hija mayor Natalí y Rominita, mi nieta. No tengo más, porque en el cielo está mi esposo y Sabrina, que tenía solo 20 años. Con esto quiero decirles a todas y a todos que no importa cuáles sean sus problemas, sus tormentas, que siempre habrá una salida. Que Dios es restaurador, que siempre da poder de revancha, que todo llega en algún momento y en sus tiempos, que hay que tener mucha fe, mucha paciencia y mucha esperanza. Mientras esperan los cambios para sus vidas, tienen que estar fortalecidas, fortalecidos, fuertes, aguerridos. Yo soy una gran guerrera que batalla la vida, porque la vida es una guerra, una guerra. Y hay que batallarla todos los días, todos los días, con fe y esperanza. Positivismo, mucha positividad, que es algo que tengo innato en mí. Es muy importante hacerlo. Sea cual sea vuestros problemas de salud, de pareja, de trabajo, de casa, de lo que sea. Tengan fe que todo se soluciona y todo llega en su momento. Todo, todo. Palabra que es así, porque a lo largo de mi vida lo he visto y me ha sorprendido en gran manera. Siempre hay que luchar y batallar. Siempre, siempre. No hay que quedarse. No hay que quedarse. Hay que seguir para adelante y nunca mirar atrás. Nunca. Porque lo de atrás es malo. Es nocivo. Y todo vuelve a comenzar, como dije en el grupo, como si fuera una pesadilla de terror. Todo empieza de nuevo. Entonces, no hay que mirar atrás. Siempre mirar hacia adelante. Siempre hacia adelante. Porque lo que viene es bueno y mejor para nuestras vidas. Este es mi mensaje. Este es mi mensaje que les dejo para todos ustedes. Y que no se olviden. Y que no se olviden que el crochet es maravilloso. Mis crochet o mis ganchillos tienen una gran carga de ADN. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque muchas veces no me salen, porque aprendí solita, con una revista en otro idioma, no tenía videos, no tenía una amiga que me guiara, una tía, una abuela, no tenía nadie. Entonces, todo me ha costado mucho. He tenido que desarmar mis tejidos y sigo desarmando. ¡Uf! Desarmo, que es algo impresionante. Y tiene una gran carga de ADN. Esa carga de ADN es estrés, es llanto, disilusión, algarabía porque me salió algo bonito, contentura, que estoy contenta porque lo que estoy logrando está precioso. Por ese camino vas bien, Gabriela. Te está quedando divino. Bueno, quiero decirles también que yo me enamoro de un patrón, me enamoro de un pensamiento, de lo que voy a tejer, y después voy a la tienda, me enamoro del hilo, de la textura, y después me enamoro del color. Hay todo amor por ese proceso antes de empezar a tejer. Tejamos juntos y juntas, con amor, con paciencia y algarabía en el corazón, que todo va a salir muy bello. No se asusten cuando tienen que desarmar, porque desarmar ayuda al razonamiento. Se razona muchísimo, muchísimo, muchísimo. No se imaginan cuánto, cuánto. Por eso les digo que mis tejidos tienen una gran carga de ADN. Si viniera un investigador a investigar ese tejido, encontraría todo eso, impotencia, bronca, desilusión, llanto, risa, buen gusto, de todo allí, plasmado en ese tejido, en cada hebra, en cada puntito, en cada cadeneta, en cada punto bajo, punto alto, punto fantasía. En toda esa trama hay un gran ADN. Pero el principal de todos es el amor. El amor es el que yo les quiero regalar a todos ustedes por seguirme, por esperarme, por darme paciencia, por tener paciencia por mí, por esperar los nuevos tejidos, por darme los likes, por todos los comentarios que me dejan, que a mí me llenan de ilusión y el corazón, por todas las muestras de cariño que siempre me dejan y por lo que me quieren, por brindarme sus casas en todo Latinoamérica, Centroamérica y Europa, diciéndome, la espero, maestra. Tiene un lugar donde dormir, maestra. Acá va a comer rico, maestra. Va a escuchar linda música, maestra. Venga con nosotros. Dese un viajecito. Si supieran que yo no tengo cómo salir de mi país. Yo solo conozco mi país. Hoy no tengo. Pero agradezco tanto esos gestos maravillosos que me abran las puertas de su casa para que yo los visite. Por ahora tengo su música, sus nombres, sus mensajes. Pero nunca se sabe las vueltas de la vida, qué puede llegar a pasar. Y si puedo ir a visitar, aunque sea una casa, sería maravillosa. Maravilloso. Mi casa también está abierta. Yo vivo en Uruguay, barra del Chuy, en la costa. Que en este momento tengo en venta mi casa porque me es muy caro vivir donde vivo. Y no puedo salir de acá. Me cuesta mucho. Los ómnibus demoran muchísimo en venir. Y después uno tiene que estar en la ciudad cuatro horas y media esperando al próximo. Así que imagínense en el sacrificio que tengo que hacer. Es mucho, mucho, mucho. Así que sigo apostando al tejido con todos ustedes. Esperando que me ayuden. Que me den una mano porque realmente lo necesito. Y nos vemos en pocos días para tejer algo juntos, juntas. Algo bien bonito, bien lindo. Algo que me enamore. Para estar de vuelta en el ruedo con todos ustedes. Porque como les dije, había pensado irme. Pero decidí que no. Porque el ganchillo me puede y mucho. Amo tejer. Primero porque aprendí sola. Sola. Entonces si yo, amigas, amigos, aprendí sola. Con una revista en otro idioma. Con todas las contras. Ustedes con un video, ya sea mío o de cualquier colega. Tienen un mundo para seguir tejiendo. Maravilloso. Para salida laboral desde casa. Para venderle a una clienta. Cuanto más estrictos sean. Con el cuidado de la prenda, la prolijidad y todo eso. El que venga a decirles qué lindo que te quedó. Sin querer queriendo, le sale una venta. Esto lo he dicho mucho en mis videos. Así que sigamos tejiendo con amor, con paciencia, con perseverancia y con mucha positividad. Mucha positividad. Porque así salen los tejidos bien bonitos. A todos ustedes, donde sea que se encuentren en este planeta mundo tan dispar y complejo. Les bendigo desde el fondo de mi corazón con paz y bien. Y que todo les ronde muy bien. En pocos días, vengo con ustedes con un lindo tejido y una nueva propuesta para tejer juntos. Para quienes no me siguen en Instagram. Soy Gabriela Moreno. Gabriela, todo minúscula. Gabriela.moreno.18. En Facebook es Gabriela Moreno.18. Mi página de Facebook es Gabriela Amor por el Crochet. Y mi grupo de Facebook es Gabriela Delicadezas al Crochet y Dos Agujas. A todos y a todas, los espero por ahí para que me sigan y para que vean todas las propuestas que tengo. Porque no solo tejo con ustedes, sino que tengo un blog. Y ahí podrán ver patrones de todo tipo para llevar a vuestros hogares, tejer, poder vender y vestir a todos sus seres queridos con mucho amor. Nos vemos, un beso grande y un gran abrazo de luz para todos ustedes. Y mi eterno agradecimiento por seguirme y por estar siempre conmigo. Hasta pronto.